gente tal como lo adelantamos dirían algunos sin ánimo de chapear pero el 31 de julio en mi canal en los medios adelantamos esto que se venía 30 equipos sin descensos acá pueden leerlo esto es lo que se ha modificado en la asamblea de hoy una asamblea con 44 votos un ausente estudiantes de la plata verón en miami un miembro como talleres en disidencia que abandonó la asamblea con algún diferendo con pablo tobillino con alguien que tiene mucho predicamento en el mundo del fútbol hoy y con una justicia que deberá resolver respecto de lo que será la reelección de tapia y la validez de esta asamblea no de ningún modo tendrá incumbencia respecto de qué campeonato va a jugar el fútbol argentino el campeonato la cantidad de equipos la forma la modalidad que será de 30 equipos lo determinará el fútbol argentino en todo caso la afa ganó la primera batalla busca ir a la justicia y que la cámara resuelva respecto de el fallo de la igj que impugna esta asamblea que la declara inválida de todas maneras hubo tres vedores hoy de la asamblea de la igj que obviamente fiscalizaron esta asamblea con un discurso de tapia obviamente revalidando los méritos que tiene el fútbol argentino con la selección campeona del mundo con los futbolistas nacidos aquí ante este debate que se da en el fútbol argentino respecto de sociedades anónimas deportivas diciendo los campeones del mundo juegan en clubes en europa que son sociedades anónimas deportivas y la afa rebate diciendo nacieron acá en clubes que tienen esta configuración desde hace más de 100 años cómo termina esto en la justicia probablemente tal vez en marzo del año que viene proclamándose la cámara respecto de el periodo de reelección que compone al nuevo mandato de tapia respecto a si acepta o no el cambio de jurisdicción para la sede de la afa la afa se traslada de viamonte a ezeiza a la provincia de buenos aires para salirse del ámbito de la igj para apartarse del ámbito de la inspección general de justicia también cuando habló de los dedos con mermelada del 38 38 también fue un dedo en la llaga de rodrigo escribano pobre escribano logró todos los sopapos que tenían como destinatario a fácil escribano estuvo en la mesa que contó los votos el 38 38 en 2015 con pascual cayela el vicepresidente por entonces estudiantes de la plata y con ledo con el presidente el presidente por entonces de olimpo de bahía blanca estos fueron los que se encargaron de contar los votos por eso tapia socarronamente habló de dedos pegados con mermelada en ese 38 37 que dicen ellos que ganaron aquella vez en 2015 escribano era un opositor a tapia por entonces y asegura y estaba como representante del espacio de marcelo tinelli en esa famosa elección todo tiene que ver con todo en esto de lo que ha ocurrido hoy en eseiza donde tapia es aclamado presidente se anticipa la elección que debió terminar el mandato de tapia el año siguiente en el año 2025 esto podrá quedar objetado por parte del gobierno si es que el gobierno quiere intervenir la afa ahora esta asamblea ahora que va a la cámara en afa confían que va a tener la anuencia de la justicia en función de su validez jurídica y que obviamente ven en una posible intervención de la asociación del fútbol argentino por parte del gobierno del ministerio de justicia de cuño olivarona y del eje jota la posibilidad de la represalia de la fifa y de la conmebol en función de esta intervención suspendiendo a los equipos que participan en torneos internacionales y hasta excluyendo a la selección argentina de cuanta competencia participe los riesgos de la intervención están por supuesto en afa lo saben ya esto ocurrió lo dijo tapia la intervención aquella fue del gobierno de por entonces con la anuencia de la fifa y también deben creer en el gobierno actual que la fifa debe avalar esta intervención aunque en la fifa está macri como presidente de su fundación y también infantino ha venido aquí con buenas relaciones con tapia veremos cómo resuelve ahora en la justicia la afa también tiene su predicamento hoy en el fútbol argentino hay actores de la política de el poder judicial hay actores en el nuevo tribunal de disciplina se han modificado algunos cargos hubo algún recambio de cargos en el tribunal de disciplina que tienen cierta influencia en el poder judicial en el país por eso es que confían en afa que todo esto tendrá validez lo que no corre riesgos es el modo de campeonato que se va a jugar en la argentina 30 equipos dos zonas de 15 tal vez clasifiquen 12 de esos 15 los cuatro primeros a octavos el resto del quinto al dodécimo jugando playoff de 16 avos de final resolviéndolo en unida y vuelta a definirse en cancha del mejor ubicado estos después se meten con los cuatro primeros a jugar octavos si a eliminación directa en cancha neutral con ambas parcialidades así se van a definir los campeonatos apertura y clausura veremos si con fecha de clásicos o no veremos si definiendo la clasificación a copas y el descenso del 2025 uno por tabla uno por promedio a lo largo de 30 partidos o a lo largo de 32 partidos los grandes no quieren que haya fecha de clásicos porque jugarían cuatro clásicos a lo largo del año los chicos quieren que haya clásicos porque ellos tienen interpersonales muchos de ellos y van a promediar por más partidos su permanencia en la primera división durante el 2025 todo esto en el trazo fino de la letra de qué campeonato jugar de cuántos clasifican a los playoff a determinarse en las próximas semanas lo que sí está claro que en el argentino no hay descensos y que juegan 30 equipos la próxima temporada después la justicia determinará la validez de la asamblea en función de la reelección de tapia de los mandatos de los miembros del comité ejecutivo como aquí lees de esto que se ha modificado y de el cambio de jurisdicción de la sede de la afa todo esto a resolverse por la justicia una afa que va a la justicia justamente a buscar que la cámara les dé la razón ante el fallo del eje jota que impugnaba la asamblea una asamblea que de todas maneras se dio el fútbol y el gobierno una vez más enfrentados y el fútbol en el medio y ustedes los hinchas en el medio con un nuevo campeonato que dicen que con 30 equipos es más inclusivo que le da más poder a los equipos chicos de vender futbolistas al exterior de que haya más contratos profesionales de primera división que dicen que este formato de copa de liga en partido definitorio tiene mayor rating y que a la televisión también le implica dividendos pero si vos sos socio o hincha de tu equipo o sos abonado sabes que vas a ir a menos partidos como local porque las definiciones de los campeonatos serán en territorios neutrales con ambas parcialidades y ya si sos abonado a tu club irás a 7 u 8 partidos en el mejor de los casos por cada semestre este es el fútbol argentino que hay que hoy ha votado por tapia por aclamación 44 votos alzados 44 manos alzadas y que ha determinado que no haya descensos nadie quiere descender en el fútbol argentino esta es la verdad la utopía de los 20 o de los 22 quedó allá lejos y hace tiempo el fútbol argentino en los últimos 10 años ya concluye que definitivamente ha cambiado su mapa que hay clubes del interior cada vez más fuertes que hay estadios en el interior cada vez más fuertes que los clubes del interior han triplicado su cantidad de socios y que ese arraigo popular tiene una cuestión de pertenencia que muchos merecen ser de primera y son mayoría los clubes grandes de la argentina no tienen predicamento para imponer qué campeonato jugar no tienen voz ni voto o en realidad tienen sí un voto y son minoría respecto de una cantidad enorme que forman parte de una tendencia de aquellos que ven peligrar la condición de clubes de o de equipos de primera división y que hacen valer su derecho como haciendo jugar un torneo cada vez más masivo por supuesto la seguimos en mi canal de youtube gracias por confiar en la información lástima que muchos colegas me han desmentido en aquel momento pero transité 20 años los pasillos de la afa y conozco todos sus vericuetos y conocí en antes que nadie el 31 de julio conocí de este proyecto que hoy se rubricó en la asamblea de saiza les mando un abrazo y por supuesto la seguimos en mi canal de youtube con todo lo que ocurra porque el primer round lo ganó la afa esto se guíe si seguirán la justicia lo que no está en duda en la forma de campeonato y la cantidad de equipos y que no habrá descensos 30 sin descensos en el 2025 en el fútbol argentino la seguimos abrazo grande chau chau